La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Se eleva tu figura, la imponente guerrero Se eleva tu figura, ingenio azucarero Pasaron mil obreros, trabajaron tu sueldo De tu inmenso trapiche, tejieron muchos sueños De tu inmenso trapiche comió, comió todo mi pueblo Que manos te mataron, dejándote en silencio Imagino que se escucha, de tu estructura sola Pidiéndole disculpas, al pueblo que te añora Tu corazón de hierro, se fue en manos extrañas Y aquí el río de azúcar, de a poco se secaba Y el ruido de la zafra voló Voló junto a tus cañas, ya el pueblo se acomoda Mirando hacia otro rumbo Con esperanza firme, sigue su trayectoria Pero no olvida nunca, no Pero no olvida nunca, no Tu dolorosa historia Que manos te mataron, dejándote en silencio Imagino que se escucha, de tu estructura sola Pidiéndole disculpas, al pueblo que te añora A lairada, a lairada